Gané las vías, gané una aerolínea, pero gracias a Dios, ¿estaba en el poder o estaba fuera de poder? Subestimaron las críticas de la gente. No creyeron que algún día serían juzgados por corrupción y malgastar el dinero del Estado. El nombre a la persona puede cambiar y ser Ahmed Uyajya o Abdelmalik Salal o el ministro fugitivo Abdel Salam Bouchroub. Y la lista sigue. Todos los nombres de los símbolos del sistema bouteflika, nombres que colaboraron con la personalización del sistema en servicio de sus intereses y la consagración de conflictos de intereses y acumularon riquezas a expensas de la miseria de las personas. Sucedió en los últimos años y fue consagrado en Argelia es la falta de rendir de cuentas o escapar de las sanciones. Tales juicios allanan el camino para un nuevo enfoque en el comportamiento político de los gobernantes e incluso de los ciudadanos. Un solo archivo judicial reveló la dimensión de la corrupción que sorprendió a los argelinos. Un archivo de decenas de archivos bajo investigación, en el que los responsables de la toma de decisiones en la era de bouteflika ahora son atados con esposas para investigarlos por otros cargos de corrupción y algunos están a la espera de otras sentencias quizás más severas. Es una gran demanda para el movimiento de la calle argelina perseguir a los símbolos de corrupción en el régimen anterior. El poder judicial lo está cumpliendo hoy y el país está al borde de un acto histórico para construir una nueva Argelia.